Hola, saludos de nuevo. Aquí estamos en Onda Fuerteventura, acompañándoles en la 91.2, 91.6 y también, por supuesto, a través de redes sociales y Mírame Televisión. Dentro de este programa, este magazine matinal de buena mañana, de entretenimiento, de compañía, de música. Música es una de las palabras claves, aparte de información, concurso y demás. Tenemos también tiempo para eso, para entrevistas. Para entrevistas hoy relacionadas un poco con el día que estamos llevando a cabo, el día que se está celebrando internacionalmente, el Día de la Danza. Por eso suena esa musiquilla de fondo, muy apropiada para la ocasión, que nos ofrece la compañera Mappy Rivero desde el control técnico. Y bueno, pues vamos a entrar un poquito en faena, vamos a entrar en lo que es el Día Internacional de la Danza, porque Fuerteventura, en cuanto a la danza se refiere, tiene mucho que decir. Y para ello damos la bienvenida primero a Laura García González, de ella pertenece a la Academia Acalia. Muy buenos días. Hola, buenos días. También tenemos a María José Guerra Perdomo, perteneciente a la Academia Entre Siluetas. Buenos días. Buenos días. Y Daida Cerdeña Hernández, de Masdance. Muy buenos días. Bienvenidas a las tres, que son una representación de la directiva de la Asociación Canaria de Escuelas de Danza de Fuerteventura. Yo la miro las tres, pero la que quiera intervenir, sin problema, ¿vale? Me da igual. Aquí no hay orden de intervención. Esto es como yo suelo decir habitualmente, si estamos tomando un cafecito y hablamos entre todos, ¿vale? Y todas. Bueno, pues comentarnos un poquito sobre la Asociación Canaria de Escuelas de Danza, que tiene ya su andadura, una muy buena andadura. Sí, llevamos varios años, lo conformamos, un total de 19 entre escuelas y profesionales del mundo de la danza, tanto de la isla de Fuerteventura como de la isla de Gran Canaria, cinco concretamente de Gran Canaria que se han unido este año a nosotros. Y bueno, pues con un solo objetivo, que es pro de la danza, ir juntos de la mano y, no sé, aunar fuerzas para que la danza siga, se mantenga más viva que nunca en la isla. Es importante porque, bueno, como bien también sabrán nuestros espectadores y oyentes, y como bien decía yo al principio de la entrevista, pues se celebra el día internacional de la danza, que no sé si tenéis previsto en cuanto a proyectos se refieren dentro de la asociación llevar a cabo actividades enfocadas al día internacional de la danza o en general, dada la situación que estamos viviendo de pandemia, ¿no? Que se hace todo un poquito más complicado, ¿no? Pero me imagino que seguís ahí estando activamente. Sí, hoy es un día para estar activos. Bueno, todas las academias están en pleno rendimiento. Afortunadamente en fase 2 podemos estar funcionando con normalidad, pero sí que con motivo del día de la danza hemos creado, entre todas las escuelas, una pequeña muestra, pero que será en mayo, ¿vale? Ya subiremos en nuestras redes sociales, que tenemos página propia de la Asociación de Escuelas de Danza, se llama ACET, por si quieren localizarnos en este caso. ¿Cómo es? ACET, la abreviatura de Asociación de Escuelas de Danza. Estamos tanto en Instagram como en Facebook y ahí publicaremos los carteles, todos los proyectos que se vayan haciendo, ya no solo desde la propia asociación, sino un poco para fomentar la danza, todos los proyectos que se hagan desde las distintas escuelas que forman parte de la asociación. En este caso, con motivo del día de la danza, lo hemos dejado un poquito para más adelante, pero será el 23 de mayo. El 23 de mayo. Sí. Y dentro de esas actividades, ¿nos pueden comentar algo que se vaya a llevar a cabo? Pues vamos a actuar en el Palacio de Congresos, la verdad que hemos tenido la gran suerte de conseguir ese espacio, ¿no? Que es el mejor, ¿no? Que es el mejor que tenemos en Fuerteventura. Entonces, nada, ya estamos trabajando para conmemorar ese día, que como dijo Daida, va a ser un poquito más adelante, pero lo vamos a hacer y vamos a estar todas las escuelas que formamos parte de esta asociación, trabajando de la mano. Y bueno, invito a todo el mundo que quiera ir a ver el festival. El 23 de mayo, ¿no? Sí, comentar también que lo que vamos a representar es la Habitación Danzante. Es un proyecto que ya hicimos para el Cabildo y que le vamos a dar continuidad. Seguimos trabajando en él y creo que este era el momento. No se pudo realizar en espacio escénico, precisamente por las circunstancias, ¿no? De la COVID. Pero sí se grabó, se hizo un vídeo, un proyecto muy bonito, interesante, que consta de varias fases. Fases de donde alumnos aventajados preparaban en un laboratorio de danza diferentes coreografías que luego enseñaban a compañeros y compañeras de menos nivel o más pequeños. Ese es el vídeo, perdona, que ya está... No, ese es otro. Ah, va, va. Esto, La Habitación Danzante, es un proyecto. Un proyecto, va. Y se grabó enteramente en Betancuria. Está muy bonito. Tenemos una página en YouTube, tenemos un canal de YouTube, precisamente, se llama La Habitación Danzante, los invito a que lo vean, donde está todo el proceso de creación y exposición final. Pero nos quedó esa cosilla de representarlo en un escenario. Gracias, la verdad, que al consejero Raico, que se ha movido para que podamos tenerlo, lo vamos a poder representar el día 23 en el Palacio de Congreso. O sea, que nuestros alumnos y alumnas están, imagínate, privadísimos. Y seguimos trabajando porque este proyecto tiene continuidad y ya estamos empezando con Habitación Danzante 2021, que también, pero bueno, eso ya no adelanto. Poco a poco, ¿no? Vamos de paso a paso. Bueno, y hay que decir, ya que nombrabas a la institución del Cabildo como agradecimiento a la colaboración, la danza en Fuerteventura cuenta con el apoyo de instituciones. Cabildo, ¿cómo está el tema? Afortunadamente, y es que sin ellos no pudiéramos, porque ahora mismo todos los espacios culturales dependen de las instituciones, en este caso, pues, tanto el Palacio como los auditorios, pertenecen al Cabildo Insular de Fuerteventura. Hemos mantenido hace muy poquito, pues, un primer contacto con el consejero de Cultura, en este caso con Raico, donde hemos presentado propuestas, donde ha habido ahí una cercanía, tenemos, pues, este proyecto que ha salido también desde la consejería. O sea, estamos agradecidos enormemente a Cultura, que han querido que la danza esté presente, que la danza es cultura, y como cultura segura también, cabrón, hecho, nos sentimos respaldados. En este caso, el Cabildo siempre ha estado de la mano de nosotros, desde, incluso, el año pasado, que ha sido un año bastante complicado para las, bueno, para todos, para las escuelas de danza que hoy estamos aquí, pues, también sentimos el arropo de la consejería de Cultura. Nacieron proyectos como este, el de la Habitación Danzante, a través de ese confinamiento, va un poco en esa línea, ¿no? La Habitación Danzante era donde, pues, los bailarines se refugiaban un poco, pues, a expresar esos sentimientos, ¿no? Esa es, porque para todos fue como algo, pues, complicado, ¿no? El no poder salir de casa, el confinamiento, bueno. Pues, de ahí nació la Habitación Danzante. Como dice María José, no lo pudimos representar en un espacio escénico, lo vamos a poder hacer este 23 de mayo, y ya hablaremos, como dice la compañera, del 2021, que hay muchos proyectos desde la asociación, hay muchas ganas. O sea, que esa Habitación Danzante tiene que ver mucho con la situación de COVID que hemos padecido, que han vivido cada uno de... Nació de... La idea partió de ahí, sí, la idea partió de ahí. Reflejada a través de esta puesta en escena. Y, bueno, el proyecto empezó dentro de nuestras casas, o sea, realmente ese proyecto es súper especial porque se hizo después del confinamiento, surgió la idea, pedimos la subvención, se nos concedió y empezamos a trabajar en casa. Entonces, nosotras trabajábamos en casa, cada una en su casa, con nuestro ordenador y con nuestros alumnos delante de la pantalla. Y creamos toda la coreografía así, hasta que nos dejaron volver a las academias y terminamos de perfilar lo poquito que quedaba y hicimos unos vídeos que, bueno, tenemos el canal de YouTube, que están los vídeos de todas las escuelas, y ahora vamos a poder hacerlo en un escenario, ¿no?, que era lo que al final queríamos. Lo que está claro es que este periodo de confinamiento, dentro de lo malo, ha habido una parte positiva, entre comillas, por decirlo de alguna forma, que ha sido para músicos, cantantes, artistas, en este caso bailarines, bailarinas también, que se han dedicado un poquito más a centrarse en lo que saben hacer y una forma de matar el gusanillo, ¿no?, practicando desde casa, ¿no? Ha sido diferente para mí, sinceramente, hombre, siempre quedaba ese miedo, ¿no?, ¿qué pasará ahora?, ¿qué pasará cuando sea el levantamiento del confinamiento?, ¿qué va a pasar con las escuelas? Es verdad que tuvimos el apoyo de la Consejería de Cultura que nos arropó en esos momentos, pero fue una fase tan, tan, tan creativa, tan creativa, pero ya no te hablo ya de mi personal, sino con el resto de compañeros. Pero descubrimos que se pueden hacer tantas cosas también fuera, vale, está la parte formativa, ¿no?, en las academias, siempre con grupos reducidos y con todo esto, pero despertamos la parte creativa, el salir fuera, tenemos unos espacios maravillosos en la isla de Fuerteventura, que todo esto ha servido para conocer rincones que yo no conocía y sobre todo el bailar, el bailar, poder bailar y ejecutar todo el trabajo. Eran como una gana de salir y decir, Dios, necesito, ¿no? Necesitamos bailar y fue una experiencia y sigue siendo una experiencia porque a raíz de ahí seguimos haciendo muchos trabajos en exteriores y ahora ya es que los chicos casi prefieren más hacer estos trabajos fuera que en la misma escuela. Me imagino que sí. Las ganas de salir y... Las niñas y niños están, vamos, encantados. Por cierto, hay una representación aquí de esta asociación de escuelas de danza de Fuerteventura y Gran Canaria de momento, ¿no? Pero existe, así, entre de tú a tú, como si ahora no nos escuchan y nos ve nadie, ¿no? ¿Existe buen rollo entre las diferentes academias que conforman en Canarias? Pues sí, ¿verdad? Yo veo que sí, sí, sí hay. Hombre, vamos a ver, hay cosas que a lo mejor nos cuesta más ponernos de acuerdo, pero todos siempre lo debatimos, lo llevamos a debate y trabajamos juntos, la verdad es que sí, o sea, es mano a mano para todo. Pero totalmente, totalmente. Y de hecho está, que cada vez somos más, o sea, que muy bien. Es decir, que además en la época del confinamiento hablábamos con María José que con mi madre. Y decía, madre mía. Y la reunión. Y claro, lo compartes con... Es que esto al final es terapia de grupo, ¿eh? Porque al final lo que tú vives, pues mejor que las compañeras de la asociación que nos puedan entender. Claro. Entonces era un... Chacho, ¿y tú cómo lo vas a hacer? Y nosotros, y ahora que estamos en fase 3 y ahora, pues eso al final hace que, pues que el rosa es el cariño y al final, a través del confinamiento, estamos muchísimo más conectados y unidos. Sí, había compañeras que no estaban más de caídas, con más miedo, pues intentaba animarlas, que no, vamos a salir de esto, saldremos de esto. Y de hecho, aquí estamos, gracias, ¿verdad? Que seguimos trabajando, claro, trabajando el doble, porque ahora son grupos más reducidos. Sí. Y cositas, trabajamos más horas, pero encantadísimos. Terminamos muertos y agotados, pero bien. Bueno, y en este caso, María José me comentaba antes de entrar en la antena sobre un vídeo que están promocionando, que yo creo que es buen momento ahora para hablar de él, ¿no? Sí. Comentanos un poquito en qué consiste ese vídeo. Este vídeo es un spot que ha sacado la Asociación de Artistas en Movimiento Pie de Base, es a nivel de Canarias, una asociación a la cual pertenecemos muchos de los miembros de ACED, y la verdad es que es muy interesante porque este vídeo se llama Detrás, y de lo que trata es lo que detrás de un escenario, toda la vivencia de ese intérprete de la danza, del sufrimiento, a veces el dolor, los errores que se cometen, pero también las alegrías, el decir, bueno, pues lo he logrado, lo he conseguido, hasta el momento que ya se abre el telón y sale al escenario. Eso es lo que se trata, lo que trata de mostrar este vídeo, hecho precisamente para este día, para el Día Internacional de la Danza, por los compañeros y compañeras de pie de base. Un vídeo que ya está visible, ¿no? Sí, lleva visible desde el día 24, creo que es. Hoy, sobre todo, más que nunca, están en muchos medios de comunicación. Es un vídeo de verdad que merece la pena verlo porque es que ahí está reflejado totalmente lo que es la vivencia y el trabajo tan duro que hay detrás de un escenario que es lo que ve el público. Eso lleva un trabajo enorme de días, de horas, de decepción a veces, de subidón, otras cuando ves que te sale, pero de llanto, o sea, es que la vida del intérprete de la danza es duro, pero es tan satisfactorio y tan bonito que hay que vivirlo para poderlo explicar. Me imagino que, haciendo una valoración, un resumen de estos años desde que se creó la asociación en Fuerteventura, concretamente, que es lo que más en este momento nos llama, ¿ha ido en aumento el tema de gente interesada en hacer danza? Bueno, gente interesada, incluso centros que han abierto nuevos, proyectos nuevos que surgen a través de esta unión. Creemos que al final tenemos que ir de la mano y... Perdona, que sea en este caso Laura o María José, mientras que cambiamos el micrófono que tenemos un pequeño problema. ¿Qué? ¿No me va? Sí, por el tema de la danza, cómo está el interés de la gente. Sí, la verdad que además la isla de Fuerteventura es una de las que más carencias tiene, digamos, a nivel general y también a nivel de la danza, por falta de profesionales, de escuelas, y cada vez estamos creciendo más. De hecho, si somos 19 escuelas ahora mismo en Nácez, hay muchas disciplinas diferentes. Entonces, esa unión, al final la diversidad que te da, el poder trabajar juntos y ver flamenco, pole dance, clásico, muchas disciplinas diferentes de danza. Cada vez hay más disciplinas diferentes y yo creo que cada vez todas tenemos más alumnado. Bueno, pues una entrevista interesante en este Día Internacional de la Danza, la que estamos teniendo aquí en Onda Fuerteventura y a través de redes sociales en Mírame Televisión también, hay que hacer un llamamiento a que la gente se anime un poquito más también si puede ser a participar y a creer en la danza, ¿no? Porque, como bien nos comentaba antes Laura, esto no es de ayer ni de anteayer, esto viene de hace muchos años atrás y hay mucha gente interesada en practicar la danza, incluso profesionales hoy en día que han salido del nido de la isla de Fuerteventura y que hay mucho interés realmente, ¿no? Quizás no se valora tanto, no se le da la importancia que realmente tiene la danza. Date cuenta que trabajamos casi que todas las edades. Predanza desde los tres años hasta el infinito, o sea, hay un gran abanico de opciones y de opciones de edades, o sea, puede participar cualquier persona. Y ya no solo el día a día de las clases, sino las propias academias, todos los proyectos que nacen desde ahí, los workshops, que las escuelas están trayendo a profesionales de fuera, a que Fuerteventura sea un referente de la danza también. También el festival de Sergio Perdomo, el campeonato que hacíamos de danzas urbanas, el Top Dance, creo que hay danza en Fuerteventura y nivel como para que los jóvenes, mayores, niños, puedan formarse y hacer una actividad que es artística, es actividad física, es trabajo en equipo, es sacrificio para esa puesta en escena al final, porque todo el mundo quiere luego ver a su hijo, a su amigo a actuar, creo que reúne tanto que esta, no puedo, ¿qué voy a decir yo? O sea, no puedo hablar nada negativo. O sea, que incluso animamos, y esto lo hacemos desde todas las escuelas de la isla, a que se acerquen a sus centros de danza, a que prueben una clase. Muchos dicen, es que me da vergüenza, es que yo sé que hay alumnos incluso que van a clase y no quieren actuar, ¿vale? Pero simplemente el hecho de ir, dedicarte a esa hora de clase para ti, el desahogarte, el expresar, es que, bueno, que ya no te lo puedo expresar en palabras, pero que se animen, que vayan al centro más cercano, que prueben y que se contagien todo el mundo a practicarla. Sobre todo, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, que pierdan el miedo, que no pasa nada, que yo creo que es un sitio más seguro que una escuela de danza o una escuela de arte. Son tantas las precauciones que hasta los mismos alumnos dicen, es que se pasa. Dice, sí, es verdad, porque es que ya no es solo la toma de temperatura, el gel, la desinfección del calzado, dejar el calzado fuera, la distancia, todo marcado. O sea, es que se ha demostrado que las academias de danza son de danza, de música, de teatro, de lo que sea. Porque nosotros mismos, es que nadie más interesado que las propias escuelas de que no pase nada. Por lo menos por nuestro lado es muchísimo el interés que ponemos para cuidarnos y cuidarlos. Cultura segura. No hay, Laura, no hay edades, ¿no? No hay edad. Yo creo que todas las escuelas trabajamos con niños desde tres años. Mientras el niño tenga capacidad y madurez para seguir la clase y la persona disfrute haciendo la clase, no hay edad. No hay edad, no hay sexo, no hay discriminación de ningún tipo. Bueno, pues yo creo que estamos casi casi en el final de esta entrevista que queremos aprovechar para saludar y felicitar a toda esa gente que practica, que se ha convertido incluso un sustento en sus vidas porque han nacido profesores, hay grandes estrellas, artistas también, ¿no? Que forman parte de este gran arte, ¿no? No hay tanto. Que han nacido aquí en la isla de Fuerteventura. Sí. Y, bueno, ¿por qué no me comentáis un poquito? Porque este tiempo que habéis estado ahí un poquito en stand-by durante esta época de COVID ha servido, aparte de para estas actividades como las que hemos mencionado. ¿Tenéis en mente alguna cosita más? Así que no hayamos comentado. Tenemos que precisamente ahora estamos hablando de que todo el mundo se acerque a la danza y se anime. Pues ahora tenemos en marcha un proyecto que se llama Sembrando Danza en el que vamos a impartir talleres en zonas rurales. Ah, qué bien. Digamos en centros educativos que están en los pueblitos del interior y tal que no pueden acceder a venir a Puerto del Rosario, a tomar sus clases, pues vamos a mostrar, vamos a darles la oportunidad, ¿no? De que puedan probar diferentes disciplinas de danza. Eso está muy bien. Ese proyecto viene ahora en marcha. Sí, igual que Proyecto Semilla, que es lo mismo también, es acercar la danza a zonas rurales, pero más enfocado al sector juvenil, pero donde habrá mesas de trabajo. O sea, no solamente ir a impartir un taller de danza, que es lo que sí se va a hacer en las escuelitas rurales, en los colegios de las zonas rurales, sino este es más amplio, ¿no? Es más enfocado eso al sector juvenil, donde vamos a hacer mesas de trabajo, donde se va a debatir, donde habrá exposición también de obras de diferentes coreografías de grupos coreográficos de la isla, y aparte las masterclass que se van a impartir. Ese está en proceso, pero también lo tenemos ahí ya para comenzarlo lo antes posible. Bueno, ¿estáis abiertos a que se puedan incluir más escuelas de danza? Que también hay que comentar que no solamente está abierto a escuelas de danza, sino a cualquier particular que practique... Sí, profesional de la danza. Antes, cuando empezamos, la idea era aglutinar eso, éramos escuelas de danza amiga que estábamos ahí, pero sí, ahora es más abierto y ya pueden formar parte profesionales de la danza que estén en activo en la danza, evidentemente. Porque la idea principal de la asociación, aparte de organizar eventos, también va un poquito más allá, me imagino, ¿no? El tema internos, movimiento... No solo proyectos conjuntos, sino ir de la mano. Al final nos estamos ayudando. Cada escuela pues tiene su disciplina fuerte, pues ya le digo a Laura, vamos a probar el pole dance o si fusionamos. Al final es unir la danza y promoverla. Que todo el mundo nos conozca, darle la oportunidad a conocer todas las disciplinas, porque hay infinitas en Fuerteventura, ¿eh? Sí. Y... sí. De todo, de todo, de todo, sí. Increíble. Y es unión. Al final tenemos que ir de la mano, porque lo que queremos, el objetivo es común para todos y es promover y fomentar la danza en la isla. Bueno, en este caso, pues con el apoyo de las de Gran Canaria, vamos a intentar hacernos extensivos, pues al resto de islas y ser una promoción, ¿no? Directo. Por cierto, Daida, ¿para cuándo de nuevo arriba de los escenarios con ese espectáculo que nos ofrecías? Me imagino que cuando pase todo esto, ¿no? Pero quedó ahí un poquito... Lo de Top Mass Dance, Kobe Free, no va muy de la mar. No, ¿verdad? De momento aglomerar personas... Es que la última edición, 2019, 1.500 bailarines compitieron. Efectivamente. Pero es que en el público rondaron los 6.000 personas, entonces... No va a quedar eso ahí, ¿no? Sabemos con total seguridad que 2021 y 2022... No se va a poder. Es viable, porque para poder trabajar en el futuro del 2022 hay que empezar casi que en breve, finalizando 2021. Y Nira y yo no nos cogemos las manos con eso todavía. Hay proyectos muy bonitos que están naciendo desde la asociación. Creo que es mejor ir seguro y hacer proyectos. Poco a poco, ¿no? Sí. Ahora mismo el Top Mass Dance se quedó en un recuerdo. Fueron nueve ediciones. No estoy diciéndole adiós, pero de momento lo vamos a dejar aparcado porque es inviable totalmente. De momento. Confiemos en que vuelva. Sí, vamos a ver. Pues no sé si queda algo en el tintero que quieran destacar. En este caso, Laura García, desde la Academia Calia. Porque también estáis situadas en el Club Deportivo Urbania, me decías, ¿no? Sí, ahora tengo la base en el Urbania, pero bueno, también trabajo con la Escuela Municipal de La Oliva. Sí. Ya hace muchos años y sigo trabajando ahí, aunque este año ha sido complicado por el tema del COVID. Todas las instituciones públicas, las restricciones han sido mucho más fuertes. Pero sí, sigo en La Oliva y también en otro estudio de Apple Dance. Tengo clases en La Oliva, en Corralejo y aquí en Puerto del Rosario, en el Urbano. Y desde vuestras propias academias estáis abiertos a nuevas matrículas, ¿no? Siempre, en cualquier momento... Bueno, ahora los grupos siempre están limitados, más ahora que hemos tenido que reducir todo. Y la verdad que... Pero bueno, sí, siempre cualquier persona puede escribir y en un momento que haya un hueco se puede probar la actividad sin problema. ¿Cómo pueden contactar con tu academia, Acalia? Pues con mi academia pueden... Mi número de teléfono, que no lo voy a dar aquí, pero en la página de Instagram de Acalia, que es Acalia Fuerteventura, o mi página personal, que es Laura Fuerte Pol. Perfecto. Me pueden contactar y... Muy bien. En el caso de María José, lo mismo. Me imagino que es el momento de invitar a la gente que se anime a asistir o a acudir o a formar parte de las propias academias. Sí, que pierdan el miedo, los que tienen miedo por el tema COVID, que no pasa nada. Ahora mismo, es verdad que tenemos los grupos ya, estamos casi a final de curso. Claro. Entonces, pues bueno, pero así todo sigue llamando gente interesada, ¿no? Animarlos para el próximo curso, que de verdad que la danza es segura. ¿El próximo sería para...? Hombre, vamos a ver, nosotros, yo en mi caso no suelo parar tampoco en verano, dependiendo de la cantidad de alumnos que haya. Fuerteventura se suele vaciar mucho en verano, en cuestión de residentes, ¿no? Porque, bueno, vuelven a sus lugares. Claro, vacaciones. A lo mejor en otras islas los veranos sí los tienen más completos porque son ciudades más grandes, pero Fuerteventura, realmente en verano muchas veces ni merece la pena abrir las escuelas. Pero lo que es el curso sí comienza desde el 1 de septiembre. Invitarles a todos, en el caso nuestro, la Academia de Danza y Música entre Siluetas, tanto danza como música. Ahora, sí, también pueden empezar a matricularse desde que quieran. ¿En redes sociales? Estamos en redes sociales, tenemos página web, www.entresiluetas.com, tenemos página de Facebook también, entre siluetas, y en Instagram. En cualquiera de ellos están los contactos, diferentes contactos. Y nada, animarse. Claro que sí, nunca es tarde, ¿verdad? Nunca es tarde. Deida, lo mismo, una invitación a esos que todavía, o esas que no se están ahí un poco duditativos, ¿no? Pues, como dije antes, que se acerquen y prueben una clase, que no pasa nada, que no hay vergüenza, que la cosa es conocerlo de primera mano, ¿no? Y nosotros, igual que estamos en todas las redes sociales, Twitter, TikTok, ya estamos en... Los chicos me convencieron para hacer un TikTok. Sí, ¿no? Es que está lo que es en el día, ¿no? El TikTok... Sí, bueno, al final llegas a distintos sectores, ¿no? Y nosotros hoy, además, por el Día Internacional de la Danza, hemos querido dar un empuje y hemos abierto nuestra tercera sala. Nuestra academia tiene dos salas y hemos abierto un salón con el tema de los aforos y tal, necesitamos todavía más espacio. Y nos hemos tirado a la piscina y lo inauguramos hoy. Ah, qué bien. Bueno, felicidades. Así que, sí, un salón nuevo de casi 200 metros cuadrados para intentar no tener... Nosotros, pues, con el tema de la acrodanza y demás, necesitamos espacios más amplios. Y hoy estamos metidos en el Día de la Danza. Bueno, qué mejor día que hoy, ¿no? Para estrenar, ¿no? Muy bien, pues, a las tres, muchas gracias por estar aquí. Ha sido un placer hablar con ustedes y mucha suerte, felicidades por la labor que hacéis, que sigáis ahí dando caña y que no decaiga la danza. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues hasta aquí llegamos en este tiempo de entrevista. A quien, de Buena Mañana, sigan disfrutando de nuestra compañía. Gracias. 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 Gracias.